Hola que tal ven a su canal al estilo chef roger el día te traigo otro riquísimo licuado en esta ocasión de sábila como he visto que les gustan mucho los licuados pues el día de hoy les traigo otro en esta ocasión nuestro ingrediente principal es la sábila y este licuado está más destinado para aquellas personas que quieran limpiar su estómago que es una base fundamental para bajar de peso es necesario tener un sistema digestivo muy bien regulado que trabaje perfecto con cantidad de fibra adecuadas para que podamos bajar de peso si no pues todo se nos queda ahí acumulado aunque comamos bien así que es importantísimo tener limpio nuestro sistema digestivo y este licuado nos va a ayudar muchísimo a eso la semana que entra te voy a estar dejando otro de sábila también para que vayas a estar combinando tanto uno como el otro lo recomendable es tomarlo máximo tres veces por semana al final te voy a explicar un poco más acerca de la sábila de sus usos de cómo consumirla que cantidades sí o no y las mejores recomendaciones así que no te pierdas la parte final de este vídeo mientras tanto vamos a verlo sin antes dejar tu pulgar arriba es importantísimo para que me ayudes a que este vídeo sea más visto vamos a usar un poco de aloe vera o sábila pero les muestro cómo usarla vamos a cortar esta parte blanca y esto no lo usaremos para el consumo lo vamos a usar para otras cosas ya en algún otro vídeo les mostraré entre la parte verde que es como la cáscara y la pulpa que es lo transparente hay un líquido rojo que es el que puede amargar así que hay que quitarlo primero la manera más fácil es poner la parte que cortamos en agua y dejarla reposar si pueden dejarla toda una noche anterior es mejor o un par de horas cuando menos vean como el agua se pondrá ligeramente roja en esta parte con esto listo ahora vamos a cortar la parte que usaremos si son las primeras veces que usan hagan una rebanada de entre 2 y 3 centímetros es más que suficiente quitaremos la parte verde con la ayuda de un cuchillo y tenemos lista nuestra pulpa para el licuado aparte vamos a utilizar piña media taza y pepino media o una taza al gusto lo vamos a licuar con cáscara pero lo que si queremos es quitarle las semillas ya que esas no son muy buenas para la digestión vamos a cortar todo en trozos para poder licuarla para yo tomar la medida bien lo que hago es poner mis ingredientes en la licuadora llenar con agua aproximadamente fue una taza y ya después lo paso a mi vaso de la licuadora y lo licuamos licuamos muy bien y regresamos así es como nos queda este licuado vean que buen color y que buena textura pero lo más importante vamos a ver el sabor y para que nos va a funcionar este licuado de aloe vera anoten su receta y pues bueno aquí estoy con lo que queda de mi licuado la verdad es que ya he estado tomando y está buenísimo y les voy a dejar un poquito para que ustedes vean que tal sabe está buenísimo déjenme decirles que de sabor queda muy muy bueno predomina sobre todo el sabor de la piña y del pepino la sábila por sí sola no tiene un sabor predominante casi es neutro por así decirlo así que los sabores principales en este jugo son del pepino y de la piña así que no te preocupes por si crees que sabe feo algo así ni la textura porque cuando lo estamos licuando se destrozan las moléculas por así decirlo de la sábila y queda así como ya incluido mezclado dentro del jugo y no queda para nada baboso ni nada por el estilo así que no te preocupes por este licuado si es que tú nunca lo has consumido queda buenísimo queda fresco queda riquísimo y un sabor increíble ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades ya te mencioné un poco de los beneficios de los ingredientes aquí en la introducción cuando estuvimos viendo los ingredientes propios para este licuado y pues bueno ya nada más te recalgo las características más importantes en esta ocasión para mejorar nuestro sistema digestivo el pepino contiene una buena cantidad de fibra además de que en gran parte es más agua que otra cosa así que nuestro pepino contiene un alto porcentaje de agua que es muy importante para estar siempre hidratados y que funcione mejor nuestro sistema digestivo eso te lo he platicado muchísimo por aquí que es importante el consumo de agua así que el pepino nos viene muy bien para ello recuerda quitarle las semillitas porque esas no ayudan muchísimo a la digestión y si puedes dejarlo con cáscara mucho mejor solo lávalo muy bien previamente y después lo licuas junto con tu cáscara en la cáscara contiene muchas de las vitaminas y minerales del pepino y vamos con la piña la piña contiene un ingrediente principal que es la bromelina y este nos ayuda muchísimo la digestión ya que esta es una enzima que destruye prácticamente todos los alimentos que nos queden aquí en el sistema digestivo en la panza los voy a ir destruyendo los desarma los neutraliza los deshace casi casi así que en la piña tenemos esa parte que es buenísima aparte de los ingredientes naturales de los minerales y vitaminas que contiene por sí sola y vamos con la sábila una cosa importante en la sábila es hacer la parte donde vieron en el video que le corte un poquito y la dejé reposar en agua para que saque ese líquido que es como rojizo en sí y tiende a pintar el agua no es yodo pero es un ingrediente amargo así que esa parte es importante para quitársela y entonces si nos quede una sábila limpia que queda de un sabor bastante neutro sin ningún problema otra cosa importantísima es la cantidad de sábila en la cantidad de pepino y de piña no hay ningún problema lo cual pongamos pero en la sábila si ya que la sábila si no estás acostumbrado a ella te va a hacer ir al baño de inmediato te va a estar sacando todo sobre todo si tienes un aparato digestivo sucio por decirlo pues ella va a actuar va a trabajar y de inmediato va a hacer que salga todo así que si es tus primeras veces que la vas a consumir te recomiendo que hagas este licuado cuando no vayas a salir de tu casa probablemente no te cause el efecto pero por si las dudas pues mejor que estés en tu casa y así no vas a tener ningún problema con ello la cantidad yo estoy poniendo más o menos unos 4 centímetros 3 centímetros de sábila de ahí me resultaron unas 3 cucharadas y eso está perfecto para empezar en la sábila hay que ir aumentando poco a poco la cantidad si no estás acostumbrado ya les dije no es por el sabor sino por el efecto que hace de que vayas al baño así que poco a poco puedes ir incrementando la dosis de sábila para que haga un mejor efecto y limpies este licuado lo recomiendo consumir 3 veces por semana y les voy a estar haciendo otro licuado la semana entrante con sábila también pero con otros ingredientes para que hagas tu combinación y no sea aburrido esta es una parte importante en los alimentos en general que no sean aburridos que no sean repetitivos que no sea siempre lo mismo porque si no te aburres y pues ya no te dan ganas de consumir más así que en el canal te he hecho muchísimos licuados altos en proteína para mejorar tu digestión altos en fibra los puedes ver aquí en la caja de la descripción aquí arriba ves las imágenes para que hagas esta variedad de licuado si puedes consumir un licuado diario en las mañanas acompañado con tu desayuno algunos licuados son tan nutritivos que pueden funcionarte como desayuno como el licuado de quinoa que hicimos hace unas semanas ese prácticamente es un desayuno o cena completo así que bueno recuerda que en la caja de la descripción van a estar todos esos videos de los cuales te mencioné no te olvides dejarme tu pulgar arriba comentar si quieres más licuados es importantísimo para que continuemos con esta serie de licuados así que ponme tu comentario no te olvides compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal activando la campanita para que te llegue una notificación de cada que subamos un video nuevo es importantísimo recuerda darle click y por supuesto ya sabes que aquí en pantalla te dejo otras recomendaciones para ver cualquier de ellas simplemente darle click en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas así que por lo pronto es todo nos vemos a la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.